Continuará el diputado Henry Mora ocupando esta silla la de presidente del Congreso. Ella inició el proceso de consultas con las distintas bancadas para conocer con precisión si tendrá el respaldo suficiente para su reelección. Hasta el momento tiene dos contendores, su compañero de bancada, Otón Solís, y el legislador libertario, Otto Guevara, quienes también ya formularon sus propuestas para dirigir el directorio legislativo. De manera paralela, otras fracciones como Liberación Nacional avanzaron ya en consultas iniciales con la idea de un directorio compartido más amplio, es decir, diferente a la actual, con representación de solo dos bancadas, la Unidad Social Cristiana y el PAC, que es la fracción de gobierno. La propuesta de Liberación Nacional es hacer una alianza de todas las fuerzas políticas con una agenda común con las principales prioridades del país. Nosotros no escatimamos esfuerzos, hemos estado conversando con algunas fracciones, informalmente, no ha habido ninguna reunión formal ni oficial sobre esa posibilidad, pero le decía ahora a algunos compañeros de la prensa que faltando una semana siempre se convierte en que los 57 diputados nos convertimos en el diputado 29, y eso es muy difícil cuando todos creemos que somos el 29. Esa idea del directorio con representación de todas las bancadas la respalda a la Unidad Social Cristiana y su jefe de fracción aclara que nunca ha externado que aspire a ser presidente del Congreso y calificó de positiva la posibilidad de una unión de todas las fuerzas políticas. La Asamblea Legislativa lo que necesita es un clima de un gran acuerdo nacional, así se lo hicimos ver al presidente de la República el pasado 12 de febrero, una reunión que tuvimos y así lo hemos hablado aquí en el plenario, donde deben definirse cinco o seis ejes de los grandes temas que el país tiene que enfrentar y el directorio debería estar integrado por una cantidad importante de los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, el legislador Otón Solirio afirma que llevará hasta el final sus aspiraciones a perseguir el Congreso. Semanas atrás hizo llegar una carta a todas las fracciones con una propuesta basada en la austeridad para la administración del primer poder de la República y luego se reunió con sus compañeros del PAC, Frente Amplio y Social Cristianos, y en estos días lo hará con Liberación Nacional. He tenido reuniones con tres bancadas y yo no he esperado que ahí me resuelvan, les he aclarado dudas, la carta mía dice lo que intento hacer desde la presidencia, un programa de austeridad para quitar aquí excesos de gasto, para eliminar privilegios y recortar una serie de gastos que hay acá. De resultados se dice poco, pero lo que sí es claro es que se intensifican las conversaciones de cara a la elección del primero de mayo entre las fracciones legislativas.